Maravilloso fue el espectáculo que realizaron más de 60 delfines nariz de botella por las costas de nuestro litoral cuando se comenzaron a desplazar por la playa chica de Cartagena hasta Pelancura en una actividad trófica, es decir, alimentándose sorprendiendo a muchos que circulaban por el sector situación que desde el año 2003 se ha reiterado en el litoral central Pensamos que estos delfines que son bastante grandes, miden entre 3 a 4 metros de largo podrían corresponder a la manada que se está volviendo casi residente en la costa norte de la provincia de San Antonio desde el año 2003 que se ha quedado en la zona un pequeño grupo que ha ido reproduciéndose aparentemente y en esta oportunidad estaban en la bahía de Cartagena alimentándose pues se les veía como acorralaban a los peces y realizaban algunas maniobras y piruetas veloces para intentar atraparlos Manada de 60 delfines que se ha repetido desde casi una década cuando unos 600 cetáceos llegaron a la zona y al parecer para quedarse ya que en reiteradas veces comienzan a desfilar por diversos puntos de la provincia Es posible que se estén volviendo residentes que sea un fenómeno similar al que sucedió en Punta Choros donde una gran manada también de delfines nariz de botella oceánicos se acercaron a la costa, se desprendió un pequeño grupo y se quedó residente en este caso está sucediendo lo mismo aquí en San Antonio por lo tanto de no molestarlos de esta manada volverse totalmente residente a la costa de la provincia donde ya tienen bastantes observaciones durante el año podremos disfrutar en el futuro cercano de un nuevo activo natural en este caso con estos cetáceos que son los delfines nariz de botella Algarrobo, El Quisco, El Tavo, Las Cruces, Cartagena, Pelancur, Enfin delfines nariz de botella que circulan cada cierto tiempo en la provincia para su alimentación por lo que José Luis Brito realiza el llamado a la comunidad a cuidar esta especie y no intervenir en su recorrido para poder hacer de este espectáculo una situación aún más habitual para el futuro Nosotros dimos aviso oportuno a la Capitanía de Puerto de San Antonio por cualquier cosa pero vimos que los pescadores por lo menos que estaban cerca de los delfines no se movían, no se acercaban, solo los observaban así que parece ser que la gente se está aprendiendo a comportar en algunos casos hacia la vida silvestre Desfile que se volverá a repetir con el cuidado de la responsabilidad de los habitantes de la provincia y turistas que circulen por el litoral central para disfrutar aún más seguido de esta manada que sorprendió a muchos este miércoles